El montañero fue una historia muy bonita porque si aquí que ya estábamos nosotros era poco conocido, el montañero era desconocido prácticamente. No sabíamos lo que iba a pasar allí, o sea, sabíamos lo que iba a pasar deportivamente, es decir, teníamos la zona, teníamos la zona del campo de fútbol, las zonas del campo de fútbol, los alrededores, y bueno, sabíamos que en ese sentido pues no iba a haber nada de su problema. Pero lo bueno del caso es que hoy después fue una fiesta de gente, de Bongolledo y de todas las aldeas y zonas de los aldeos que se enteraron, que venían allí como si fuera el tipo que odía de feria de mercado, vienen allí y bueno, se contaron las tablas de pulpo y no sé qué, aquello fue impresionante. Y volábamos con unas alas que se llamaba, no era la Martí, que evidentemente eran las alas de Martí, y eran alas ya de aquellas pues eran de la generación más avanzada que había en aquel momento de alas, pero hechas por Martí. Y claro, la gente no miraba así de rojo, no, no, no volaban con unas alas morios australianas, ni con unas alas no sé qué americanas, no, nosotros volábamos con las alas Martí de Puerto Rico. Pero luego, a la hora de la verdad, cuando estábamos arriba en el aire, pues nosotros muchas veces estábamos por encima de las americanas, australianas y tal, y supongo que había parte de pilotaje, no voy a decir que no, pero nada, estaba ahí rindiendo como las otras o más.